Debo administrar mi munición con más eficiencia Voy a morir mirando el chicle pegado con un asiento de otro La ciencia y la magia son indistinguibles Voy a morir mirando el chicle pegado bajo un asiento de autobús Para una mente primitiva, la ciencia y la magia son indistinguibles ¡Gurioso! Nunca había oído eso antes